Ese es mi brother, lo iba a cantar con Jesse Uribe, mi ñaño El consentido, el consentido Al estilo de nosotros, Norteñito, que dice Rafa Arranquenlo a usted, Yari Dale Andy, dale Dale Un beso que otra persona te llegue Con el tira, santa muerte, mi historia Saca de la lengua con más Nena de con tu mar, que contarás La verdad La gente que se guarda, que su hijo se dejó Que no suficientemente, no suficientemente, no suficientemente ¡Oh, Dios mío! 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 Como yo Cuando me vaya a casar el padre dirá Y ya los novios se pueden besar Cantan mucho ustedes, ¿no? ¿Por qué no cantan y yo me bajo a beber? Muchísimas gracias El aplauso para ellos, bien fuerte Que nos tomen la potico allá, aquí nos toman la foto